Bueno gente, siendo las 2.24 de la tarde, a las 2 de la tarde se abrió la venta de entradas de la Lima Mayor, la fase 1 Las entradas más baratas, las más cómodas que todos estaban buscando Y pues se agotaron en 10 minutos, desde hace buen rato que estuvo tratando de entrar Hay una inmensa cola por cierto, hay mucha expectativa, hay como 11.000 personas, 15.000 personas Estás esperando su oportunidad de comprar una entrada VIP básica de las finales o de repente de martes abiertas El asunto es que las VIP se agotaron al toque La gente que entró a las 2 ya estaba viendo que no habían Las entradas de inmediato que seguían son las finales, las que han querido comprar y tampoco pudieron Y después las de 140 que son las que son más moncecitas porque son las de primeros días de los playoffs Tampoco hay gente, ya se agotaron Así que por más que yo ponga a continuar para comprar, no se puede Me sale, me sale que no hay esto disponible para la cantidad seleccionada Así que solo nos queda esperar hasta el día viernes 20, la próxima semana Para conseguir la fase 2 Ustedes no crean la parte que dice al 26 de enero Eso no gente, es el viernes 20 nomás va a durar y va a durar una hora o no mucho Hay demasiada expectativa, demasiados fanáticos noteros que quieren ir a la Major Porque es un ahorro brutal de dinero para ir a conocer a tus O sea, o mirarlos o tenerlos de cerca a los mejores jugadores de OTA 12 en todo el mundo Y ya estamos viendo que Liquid, que Tundra, que se sacan la mugre por llegar acá Están dominando mucho la región de Europa Otros equipos como en China, PSG, LGD Va a estar obligado a venir aquí para pelear esos puntos de la Major O sea, un equipo chino que venga acá a Sudamérica Nunca se ha visto, es inusual Así que por eso hay demasiada expectativa Y la gente está que compra todo lo posible Obviamente va a haber una gran cantidad de revendedores Pero hasta entonces, solamente esperanzate hasta la fase 2 Que es este viernes 20 de enero Así que la próxima semana, tienes que esperar 7 días Vamos a estar haciendo ahí vigilia, no sé Pero así vamos a estar de frenéticos los fanáticos de OTA 12 Así que bueno, no sé Deja en tu comentario si compraste tu entrada Si fuiste de las pocas personas que compraron una hora antes Porque el link de Prime Join Us y T.Lima Major Pues estaba disponible desde una hora antes Desde la 1 de la tarde, 12 de la tarde ya estaba disponible Y había gente que no necesitaba hacer cola Ya podía ir comprando sus entradas Afortunados ellos No me pasaron la voz malditos Pero ya está, ya se lo compraron Así que bueno, espero que puedas estar atento para la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!